Se me ocurrió hace dos años, o hace un año, no sé si cuánto, hacer una casa de las cosas perdidas, porque justamente yo pensaba, yo ando mucho en bicicleta, yo he pedido como 18.000 kilómetros en bicicleta, vendiendo un diario semanario, y siempre encontraba cosas así, y tengo una cajita donde encuentro cosas, y ahí las pongo. Se me ocurrió hacer esta casa, que es una institución que no sé si existirá en el mundo, capaz que inconscientemente se me ocurrió hacer la casa de las cosas perdidas, porque mi mamá perdía, pierde todo. Chucherías, tonterías. Yo hice un cartel de plástico, o sea, plastificado, lo puse ahí, me lo arrancaron, me lo tiraron en la esquina, así que lo volví a hacer, pero bien hecho, con vidrio, con madera, todo así bien armadito. La idea es que la gente que encuentre algo, lo traiga para acá. Claro, y la gente que pierda algo, también venga a buscarla acá, digamos. O sea, la que pierda y la que encuentre, las dos, sea punto de referencia, digamos. Y en el cartel dice que se puede expandir, ¿o no? Claro, es, claro, sí, esa es la idea, digamos, que en todos los barrios, porque, por ejemplo, si yo pierdo acá una zapatilla en Yerba Buena, acá en este, el conurbano este, en el casco viejo, no la voy a ir a buscar en otro barrio, digamos. Entonces, este sería el centro de la plaza, ponele. Y lo invito a toda persona también honrada, que si quiere hacer una casa de las cosas perdidas, yo le doy el papel, todo, para que él lo plastifique, lo ponga vidrio. Claro, una sede en cada casa. Y no cuesta nada, no cuesta nada, no cuesta nada. Vos pones el cartel, nada más, y pones una cajita así, donde guardar las cosas que vos encontrás, y nada más, eso es todo.